Esta es la frase central del día, la dijo el senador Marino, que se defendió creo que debe haber sido la primera vez en la historia del Senado que un senador de la Nación se defiende en el recinto de una acusación de acoso sexual. Hoy Marino pidió la palabra y dijo, soy inocente. Y esta es la imagen central del día, otra vez balas en Rosario, con la mafia no se jode la próxima a sus casas. Esto fue en el Consejo Deliberante de la Ciudad de Rosario, enfrente al Monumento a la Bandera. En minutos tenemos mucho material en exclusiva sobre este caso. Otra vez balaseras del narcotráfico o de la mafia en Rosario. Buenas noches, bienvenidos a TN Central. Todos bienvenidos a TN Central. Mucha información. Sí, claro. Así es. ¿Se empieza? Sí. Así, TN Central. Y esta noche en TN Central, con moción en Chubut. Hay ahora cinco detenidos por los crímenes con sello narco. Son tres en esta semana. Enseguida vamos a tener los detalles. Estamos con Sebastián Domenech y toda la información sobre los crímenes con sello narco en la provincia de Chubut, en Puerto Madryn. Enseguida los detalles. Y además la información sobre el operativo diciembre, cómo lleva adelante el gobierno la relación con las organizaciones sociales en este mes de diciembre. Va a estar además rociendo fraga enseguida en TN Central. Información de último momento de la causa de los cuadernos, una causa que mañana entra en la etapa de definición. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando ahora? Sí, están allanando a Eduardo Ernequian, es uno de los empresarios más ricos e influyentes de la Argentina en su domicilio y en varias direcciones más de una de sus empresas, Corporación América. Estaba citado a indagatoria, se había suspendido esa audiencia. Ahora el juez Bonadio y el fiscal Carlos Estornelli y el fiscal Rivo lo decidieron allanar varios de los domicilios de Corporación América. El sobrino de Ernequian, Hugo Ernequian, había confesado en la justicia que había pagado plata al kirchnerismo, a Roberto Barata, específicamente para la campaña electoral. Eduardo Ernequian, citado a indagatoria, no fue esta semana y ahora está siendo allanado. Es un hecho histórico también, ¿no? Así es, es muy importante, está pasando en este momento y hoy es una previa a algo muy importante que casi con seguridad, les diría seguro va a pasar mañana, pero en principio falta la firma de los dos jueces que mañana confirmarían el procesamiento de Cristina Kirchner como jefa de la sanción ilícita en la causa de los cuadernos y resolverían el tramo principal de lo que estaba en análisis en la Cámara Federal. ¿Qué significa esto? Bueno, en principio hay muchos de los empresarios que estaban vinculados como asociación ilícita, este expediente, o sea, como parte de esta asociación ilícita que se dedicaba a recaudar ilegalmente plata para la política y para las personas, ¿no? Particulares, para los funcionarios. Se entenderá en algunos casos, por ejemplo, en el de Wagner, seguramente no, Wagner recordemos que era el presidente de la Cámara Argentina de la Constitución. Declaró como arrepentido. Que declaró como arrepentido y que reconoció toda la trama entera del funcionamiento, del mecanismo, se suele decir, a esta organización que habían armado para el direccionamiento de las licitaciones con los correspondientes retornos. Para recaudar plata con los bolsos que llevó Sinteri. En el caso de Wagner, casi con seguridad quedaría dentro de la asociación ilícita, es decir, como miembro permanente de esta organización. Pero en muchos de los casos de los empresarios, cambiarían la calificación. ¿Por qué? Por COIMA. Ellos estaban adentro de la asociación ilícita como dadores de dadivas, así eran los hechos que le había calificado a Bonadio. La Cámara entenderá casi seguramente que se trata en realidad de COIMA y los dejará afuera de este entramado. También algunas personas recuperarán su libertad antes de la Navidad. ¿Hay empresarios acá? No, por lo menos la información que yo tengo. Eso vamos a hablar en un ratito. Exacto. Las personas que seguramente recuperen su libertad tengan que ver con segundas, diría casi terceras líneas de funcionarios que quedaron involucrados en la causa de los cuadernos y que están detenidos. Pero en principio es casi un hecho. Mañana el fallo finalmente sale, que Cristina Fernández de Kirchner tendrá la confirmación de su procesamiento. Esto habilitaría al juez Bonadio a cumplir con su palabra de pedir el desafuero. ¿Se acuerdan que él dijo que lo dejaba sujeto a la confirmación de la Cámara? Eso obviamente dependerá de lo que resuelva... Exacto, el desafuero para la detención. Justamente dependerá de lo que resuelva la Cámara y de lo que resuelva el juez Bonadio una vez que lea el fallo de la Cámara. Pero si esto es así, se abre nuevamente la posibilidad de que el juez pida al Senado de la Nación el desafuero para la detención de Cristina. Y ahí se votará en el recinto, ¿no? Más temprano, más tarde. Hoy bien, el año no va a ser antes de las fiestas. Nada de todo lo que estamos contando. No hay más sesiones. Quien la defienda si es que finalmente se pide el desafuero y la detención, ¿no? Esa es la pregunta. ¿Qué le va a poner el pecho a los bolsos? En el Senado de la Nación. Siete detonaciones. Siete al blanco. Dos en el choque, dos en la zapán, dos en el brazo, uno en la pierna. El frente de mi casa tenía unos impactos de balas. Cuando salimos y vimos todo, empezamos a atar cabos. Teníamos conocimiento que anteriormente vivía el juez de una de las causas importantes acá, Rosario. Después de los balazos de acá, los balazos del otro tribunal, venimos a ver un poco la integridad de los compañeros. Estamos muy preocupados por eso, con la integridad de los trabajadores. El enfrentamiento de estos dos clanes, de los funes y los caminos, que están de alguna forma ligados a la barra brava de Newells, dejaron 28 muertos. Guerra, narco, en Rosario, un muerto cada 25 horas. Estamos hablando prácticamente de un muerto por día. Vamos a dejar que la justicia actúe. Estamos a disposición de la justicia. Vamos a colaborar en todo lo que sea necesario. Para nosotros es gravísimo lo que está pasando en la ciudad de Rosario, en particular con este ataque al consejo. Otra vez. Increíblemente, otra vez, y pareciera que la mafia, los narcos en este caso, no solo no tienen temor, tienen la impunidad y la inmunidad de hacer prácticamente lo que quieran y cuando quieran. Si se quiere, en Rosario. Estamos hablando de si se quiere. La bisagra fue en aquel ataque a la casa particular del que era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Antonio Bonfatti, ya hace varios años. El derrotero de esa causa también explica un poco hasta qué punto la mafia de los narcos se están impactando en la política y en la cotidiana de esa ciudad. Pero en principio lo que acaba de pasar es gravísimo. Es atacaron el consejo deliberante de la ciudad de Rosario. Es un lugar que se los podemos explicar si no conocen Rosario porque es imposible que no se imaginen dónde. ¿Saben qué es? En el Monumento a la Bandera. Es exactamente el palacio que está en la esquina justo al lado del Monumento a la Bandera. Es un lugar... Imagínense la seguridad, el tránsito, es un lugar imposible de pensar. No, es posible. Los tribunales ya era un lugar imposible para atacar, porque no son los tribunales, es donde funciona el peso de la ley. Bueno, ya lo atacaron hace muy poco unas personas dejando el mismo cartel. Con la mafia no se jode. Con la mafia no se jode. Ahora pasó en el Consejo Deliberante un modo muy raro. Primero no entendían qué estaba pasando. Digamos, nadie se había dado cuenta. Esto pasó a la madrugada, los balazos... ¿Dies balazos? Nadie se... Son puertas esas de madera antiguas, es un edificio antiguo. Nadie se había dado cuenta. Cuando lo notan, se empieza a identificar si había sido que alguien se peleó en la calle y empezaron a dar los tiros o si había sido un ataque. Podemos confirmar hasta ahora que la Fiscalía ya tiene los videos de adentro y de afuera del Consejo Deliberante. El hecho ocurrió a las 2.05 de la mañana, anoche. Eran dos personas con casco arriba de una moto que en los videos no se puede identificar. Que primero bajan de la moto, dejan el cartel que están viendo ustedes en pantalla que dice con la mafia no se jode. Lo dejan ahí apoyadito frente al monumento. Ahí justo como en la vereda del monumento lo dejan como para que se vea y después se van y vuelven y básicamente se bajan y disparan 18 balazos. ¿18 balazos? Sebastián Domingo nos va a decir con exactitud entiendo que era esa la cantidad. Esas puertas, ¿ven? Es un edificio antiguo a las puertas del Consejo Deliberante de la ciudad de Rosario. O sea, atacaron a un gobernador que después retiró la querella para que se investigue ese ataque. Así que atacaron a víctimas, atacaron a jueces, atacaron a los tribunales y ahora atacan el Consejo Deliberante. Así es. ¿Qué hay detrás de todo esto? Está Sebastián Domenech en Rosario que seguramente tiene más información. ¿Cómo va, Seba? ¿Qué tal, Lúñico? Buenas noches. Sí, estamos en el lugar de los hechos y como decías, ¿no? Sorprende el lugar. Claro, ¿cómo nos va? ¿Por qué nos sorprende? Si ya veníamos hablando de los otros ataques del mes de mayo que fueron en los tribunales, como decían recién. Bueno, sí, está el monumento a la bandera detrás nuestro. Estamos en plena zona céntrica de Rosario, primero de mayo y la calle Córdoba. Este es el lugar de los hechos. Vamos a repasar directamente esta puerta de madera, como explicaba recién Luciana, con una gran cantidad de impactos de bala que hay directamente en la puerta de madera, pero también en la vereda y también en La Ochava. Directamente, fijate, hay ocho balazos marcados hoy por la policía científica que estuvo trabajando, orificio de entrada, algunos marcaron, otros fueron rebotes, otros fueron balazos directamente que no llegaron a entrar, pero fueron rebotes y generaron obviamente la marca en la madera. Son dieciocho balazos en total que fue marcando la policía científica. En realidad, claro, fue a la madrugada. Ahora se saben las precisiones, minutos antes entonces de las dos de la mañana por las cámaras de seguridad, pero en realidad cuando llegaban los empleados, los de seguridad, nadie había descubierto nada, vieron una marca, un indicio, un balazo, vieron dos balazos, dijeron, esto fue una pelea entre un grupo seguramente, una pelea callejera que terminó los balazos, pero después fueron revisando y llegó la policía y descubrieron que eran dieciocho impactos de bala. Mirá, acá tenemos otros más, acá directamente en la ochava y la verdad es que ya por lo menos yo perdí la cuenta la gran cantidad la gran cantidad de ataques que hubo durante el 2018 comenzaron allá por mayo, recordemos jueces o domicilios vinculados a jueces, a una jueza, por ejemplo, que formaba parte del tribunal que condenó a los monos, después, a una camarista que formaba parte del tribunal que iba a revisar la condena a los monos y después, a un abogado que defendía a uno de los monos, siempre los monos alrededor de todo esto, pero también hubo otros ataques que no podrían, todavía no hay elementos para entender que sean de los monos y entonces ya uno empieza a entender que es una mecánica que están usando directamente las mafias, los narcotraficantes más allá de los monos aquí, en Rosario, para obviamente dar el mensaje que claramente lo dieron en ese papel. Seba, una de las hipótesis detrás de, por lo menos de los investigadores, sobre todo del gobierno y también de la investigación de la fiscalía es lo siguiente, en el ataque anterior, el previo, aquel en la madrugada, en la abogada, pero en el último, en la madrugada de tribunales dejaron el mismo cartel. El día anterior lo que había pasado es que habían allanado y clausurado un boliche que entienden que habría sido de los monos en alguna instancia, está a nombre de otra persona, pero que esa persona reportaría a algún miembro del clan de los monos y que era una situación de posible lavado de dinero, por eso creían que había pasado eso y después pasó otra cosa en estos días que es que la municipalidad empezó a meterse con los taxis, también medidas con los taxis y qué pasa, me dice, bueno, también ahí, también ahí tienen negocios que se están viendo afectados y por esa razón estarían respondiendo. Ahora vos decís, ¿qué tiene que ver el Consejo Deliberante con la municipalidad? ¿No es lo mismo? La política. A veces, entienden, porque les doy un ejemplo más, en los casos de los jueces que vos contabas antes, Seba, muchas veces atacaron las casas anteriores, o sea, la casa no donde vivía el juez en ese momento, sino donde había vivido antes. Claro. Claro, pero sabés que al principio parecía que era una sofisticación de los narcos que le decían, no solo sé, digamos, sé dónde vivías antes de dónde vivís ahora y te ataco la anterior y te ataco la de ahora, ¿no? En realidad, después se encontró en la investigación que ellos googleaban en el sistema que buscaban, encontraban domicilios que creían que eran los actuales, pero eran los viejos, entonces cuando se daban cuenta que primero tiroteaban y después cuando se daban cuenta que no era la casa, iban y buscaban el nuevo, pero se trataba de errores o de errores de logística mafiosa. Conduvo una muerta, ¿no? Si se quiere. No significa que se hayan equivocado con el Consejo. Digo que estamos hablando de una situación muy compleja y en principio están tratando de determinar qué es lo que está generando esta última escalada, ¿no? Que es tribunales y nada menos que el Consejo Deliberante. Seba, ¿qué te dice la gente si es que pudiste hablar con alguien de todo esto, ¿no? ¿Cómo se vive en Rosario toda esta balacera? Sí, están cansados directamente. La frase es estamos cansados y claro, a mucha gente, bueno, en el resto del país prácticamente ni se identifican con estos casos que son gravísimos. ¿Por qué? Porque son contra funcionarios judiciales o políticos en este caso y la gente, algunos no se identifican, pero el vecino común sabe que en realidad uno de estos balazos puede el día de mañana atravesar una ventana y pegarle a cualquiera, a cualquier hijo de vecino, a cualquier persona, a cualquier inocente. Obviamente, nadie tiene que recibir un balazo, pero menos alguien que no tiene absolutamente nada que ver con nada, alguien que va comprando el almacén y recibe un balazo porque de repente dos delincuentes pasaron en una moto y balearon en el frente de una casa. Bueno, y lo que decían recién, ¿qué tiene que ver el Consejo? Bueno, hablábamos de la pata política que ya se están metiendo en los otros poderes, no solo en el judicial, los delincuentes y hoy, por ejemplo, hubo una conferencia de prensa, los concejales de aquí de Rosario se juntaron, se unieron, dieron una conferencia de prensa y Alejandro Roseló, que es el presidente justamente del cuerpo, el presidente del Consejo, entre otras frases, dijeron, es obviamente un ataque institucional, se juntaron para repudiar este hecho, pero en un momento dicen, no tenemos causas judiciales, aunque claro, existen debates sobre ordenanzas o habilitaciones que afectan negocios y ahí está la clave y está lo que decías, no todo tiene vinculación directamente con la droga y el narcotráfico y entonces hay que pensar en los negocios que acá se debaten, se resuelven que tal vez afectan a otras personas, ¿no? Gracias, Seba. 18, 18 son los ataques de este tipo en lo que va del año, o sea, son ataques institucionales, gravísimos, estamos hablando de algo muy grave y, bueno, en un año, en 12 meses, 18, 18 ataques. Igual, no lo veíamos a Seba ahí mostrando la puerta toda baleada y atrás se veía perfectamente el monumento a la bandera. Rodrigo Alegre. A ver, otro tema que tiene que ver con narcotráfico, en este caso, en la provincia de Chubut, hay bastante conmoción porque aparecieron dos muertos en las últimas 48 horas, estamos hablando de dos chicos, uno de 25, otro de 27 años y un presunto suicidio. ¿Cómo es esta situación? Hay un chico llamado Héctor López que estaba desaparecido del 10 de diciembre de este año, apareció el día martes con las manos cortadas, con cal enterrado, apareció primero su auto, un Volkswagen Bento en la zona de El Doradillo, en la zona sur de Puerto Madryn, en la provincia de Chubut y al día siguiente apareció un amigo de él que se llama Federico Lomenia de 27 años y ahí, claro, Lomenia apareció envuelto en bolsas y también enterrados y un suicidio, digo en principio suicidio porque se está investigando de un chico que se llama Nicolás Cerdeño, todo es un grupo de amigos, hay otro chico que está desaparecido que lleva más de tres meses que está desaparecido, hay una causa que la lleva adelante una fiscal que se llama Silvana Salazar, ahora en estos momentos se está viendo una audiencia y el ministro de gobierno de Chubut se paró a la cúpula de la policía de narcóticos, los familiares de las víctimas... No, no quiero generalizar pero en Santa Fe había pasado lo mismo, el comienzo del reconocimiento de la situación narco tuvo que ver con correr la cúpula y varias veces y determinar que la policía era parte del entramado, parte de sustancial. Bueno, acá hasta ahora lo que hay son cuatro detenidos, un hijo de un ex comisario retirado de la policía de Chubut, hasta acá los familiares están bastante enojados con la investigación y con el accionar de la justicia. Escuchemos a la madre de uno de los chicos muertos, ¿te parece, Raúl? Lo escuchamos. Mi hijo desaparece el día 10 de diciembre a las 22.30 horas, a las 6 y media realizamos la denuncia, el hallazgo del auto fue a las 9 y media de la noche, de la mañana, digo, perdón, y se supone que habían hecho un rastrillaje con perros. Cuando nos informan todo esto, nosotros nos quedamos conformes, nos fuimos al lugar del lugar a donde habían encontrado el auto y, bueno, yo me había quedado en casa porque no podía más, la cabeza me explotaba y mi hija y todos los familiares salieron a rastrillar el lugar a 200 metros del auto y encontraron todas las pertenencias ensangrentadas de mi hijo. Qué increíble, y poco tiempo después y muy cerca, 200 metros. Sí, a 200 metros. Nunca habían rastrillado nada. Eso es muy sospechazo. Otra cosa, cuando una persona denuncia a una persona desaparecida, ¿por qué tiene que ir la brigada de narcotráficos a buscarla? Directamente fue la brigada de narcotráficos. Claro, y como pasó esto de que no encontraron nada, supuestamente, automáticamente quedaron. ¿No encontraron nada o no quisieron encontrar nada? A 200 metros del auto no es casi un kilómetro de la redonda alrededor del auto. Ahí la que hablaba era Mariana Donato, es la mamá de Héctor López, Pato López, encontrado en el auto, que es un Volkswagen Bento, en la zona del Doradillo. Claro, el auto no encuentra la policía, la división de narcóticos. El 13 de diciembre, el chico parece muerto, el 18, con las manos cortadas y con cal entarrado. Ahora, lo concreto es que a 200 metros, decía Mariana, encuentran directamente la familia, la hermana del chico asesinado, encuentra las pertenencias de su hermano, digamos. Ahí estamos viendo imágenes. esta es la hermana. ¿Esto cuándo sucede? Esto pasó el día 14, el 13 aparece el auto, el 14 encuentra la ropa, pero la encuentra a 200 metros, decía recién. ¿La familia o la policía? No, la familia. Y la policía no buscó por ahí. Y al principio dicen que no. Este es el momento en que la familia encuentra las cosas que tenía como la ropa hermana y uno y los hijos cuando desapareció. Ahora, en esta situación no está la policía, o sea, ellos fueron al lugar. Ellos fueron con... O sea, mirá, estas son sus cosas, escuchá el audio. El audio ambiente, ¿no? Esto es la familia llegando al lugar y recolectando prueba judicial que no pudo lograr encontrar la policía. Perdón, Rodri, porque parecita además de cruel para la familia, espantoso, pero esto era cerca donde habían encontrado el auto. O sea, la policía encuentra un auto y no busca alrededor a tal punto que es la propia familia que va al día siguiente y encuentra las cosas de su hijo ahí tirada alrededor. Es acordiente de lo que dijo Rodrigo, además. Obviamente, la familia está desesperada, están desesperados, pero si lo hubiese encontrado la policía, todo eso son pruebas que se tendrían que haber protegido para... Claramente no quiso buscarlo. Bueno, no pudo. No, no, es que es obvio si le den con el auto y... Todo esto ahora es como la serie, ¿no? Si es ahí. Sí, no, aparte, pensá que la familia, si la familia encuentra la billetera, el teléfono celular, dice la familia que tenía un disparo. Mira, se me están agarrando con palitos supongo que también para no dejarla. Claro. Y la familia está descreyendo de la investigación judicial y del accionar de la policía inmediatamente. ¿Y lo que pasa? ¿Y el cuerpo finalmente? El cuerpo aparece por un testigo de identidad reservada que termina aportando el dato de dónde estaba. No lo encontró la policía. No lo encontró la policía, no lo encontró la justicia. Fue un testigo que se acercó hasta la fiscalía y aportó el dato y como el testigo de identidad reservada. Estaba a 200 metros donde la familia encontró la ropa. Esto es a 200 metros del auto y ahí está el teléfono celular que la familia mencionaba... Era un disparo el celular. La familia dice que tenía un disparo, que estaba todo roto, que había nafta, que había... Ahí está, mirá. La familia dice que estaba todo roto y que tenía un disparo. No, no. ¿Y quién va a venir? Lo que estamos escuchando son las voces de los familiares, digamos, ¿no? La secuencia es desaparece Héctor Pato López el 10 de diciembre. La familia empieza a hacer una serie de denuncias en la policía y en la fiscalía. Aparece el auto, el 13, un Volkswagen Vento en una zona de Pastos Bajos. La policía dice que buscaron el lugar con los perros que no encontraron nada. Al día siguiente va la familia, la mamá con la hermana y la hermana graba con un celular y unos amigos esto. Cuando encuentran la billetera de él, parte de su ropa. Estás loco. ¿Por qué no hay un milico buscado? No hay nada, es insoportable. ¡Ay, pero llamá mamá! ¡No seas...! ¡Es de él! ¡Es de él! ¡Es de él, ¿no? Están hablando del chico. ¡Ay, Dios! ¡Chico! Ahora, qué impunidad, ¿no? O sea, qué impotencia y qué impunidad. ¿Y qué está pasando? O sea, ya... ¿Qué está pasando? Bueno, a ver, esto es... Estamos hablando de tres muertes que sucedieron en la provincia de Chubut, en la ciudad de Puerto Madryn. Lo que pasa en estos momentos es que uno de los cuerpos de un chico que se llama Héctor López aparece recién el martes, pero previamente desaparece el 10 de diciembre. Con las manos cortadas y envuelto en cal. Sí, con las manos cortadas y envuelto en cal, prácticamente sin ropa. Hay una autopsia que está de por medio. El auto del chico desaparece el 10 de diciembre. El 13 aparece un Volkswagen Vento en una zona de Pastizales Bajos. La policía, la división de narcóticos de la provincia va a buscar en el lugar, denuncia a la familia que no encuentran nada, que no encuentran ninguna pertenencia ni nada del chico. Y lo que sucede después va a la familia y es este video que estamos viendo. La familia encontrando los documentos del chico, ropa de López, el celular. Dicen ellos que también había como botellas con nafta, frazadas y también había alimentos. Todo esto hace que la familia llame otra vez a la policía y lo que sucede después es la separación de la cúpula de la división de narcóticos de la provincia de la provincia de Chubut. Esto es parte de la causa. No encontraron el auto y no encontraron la ropa que estaba al lado celular. Al día siguiente, perdón, esto pasa al 13, el 14 es esta situación y después lo que sucede es que aparece el cuerpo del chico con las manos cortadas, con cal y después aparece un amigo del que también estaba desaparecido, Federico Lomenia, envuelto en bolsas en una zona de la playa de Paraná. Hay un suicidio, un chico que se suicidió y dejó una carta, se está investigando, hay cuatro personas detenidas, ahora en estos momentos hay una audiencia con una jueza y una fiscal que está pidiendo que la causa pase al Foro Federal porque dice que tiene la marca del narcotráfico. Tremendo. Gracias, Rodríguez. Puerto Madryn. Increíble. Lo que estamos viendo es la casa de Eduardo Eurnequian, uno de los empresarios más ricos e influyentes de la Argentina que está siendo allanada en este momento por orden del juez Bonadio del fiscal Estornel y Rívolo por la causa de los cuadernos K. Eduardo Eurnequian que es uno de un holding con diversos rubros y con influencia en diversos mercados había sido imputado en la causa y llamado a declarar en indagatoria porque uno de sus sobrinos había aceptado que había pagado dinero para la campaña de los K a Roberto Barata. Eurnequian tenía que declarar en indagatoria y la audiencia se suspendió y aunque parezca que no está pasando nada dentro de esa casa está pasando de todo porque está la policía por orden de Bonadio allanando lo que es realmente una mansión. Eurnequian es un empresario muy importante y la verdad esto es también otro hito en esta causa. Así es, no es el único lugar que se está allanando vinculado a Eurnequian también oficinas y sedes de las empresas pero como decía Nico es otro hito en esta causa recordemos que en esta causa procesaron perdón y los fiscales pidieron la detención de Paolo Roca en cuanto al empresariado argentino esta causa ha marcado una bisagra este allanamiento también es una marca de esta investigación. Franco Mercuriani Hola Lu buenas noches Nico vamos a contar que por un lado el Fondo Monetario Internacional ha decidido realizar el tercer desembolso del año de 7.600 millones de dólares con esto suma 28.000 escuchá la cifra 28.000 millones de dólares que ya el Fondo Monetario Internacional le habría dado a la Argentina una vez que antes de Navidad desembolse estos 7.600 queda bueno el resto cerca de 30.000 millones de dólares más para el año que viene son los deserbosos del acuerdo por más de 57.000 millones de dólares que el gobierno firmó con el Fondo Monetario recuerden que el gobierno para seguir recibiendo desembolsos debe cumplir con las metas acordadas con el FMI es decir el año que viene el 2019 tiene que tener déficit cero equilibrio fiscal básicamente gastar lo mismo que le ingresa al Estado y en el 2020 tiene que tener superávit de 1% antes de Navidad llega este tercer desembolso del FMI hablando del déficit y el equilibrio fiscal el gobierno viene buscando donde recaudar y en este caso con los jueces viene una pelea importante de hace años y dio un paso ahora porque consiguió un acuerdo con la Asociación de Magistrados el Poder Judicial el gobierno consiguió lo que venía buscando y es que los jueces empiecen a pagar impuestos a las ganancias no es para todos los jueces es solamente para los jueces que fueron nombrados a partir del 2017 y de aquí en adelante van a empezar a pagar impuestos a las ganancias y tampoco será sobre todo el salario del juez nombrado sino que se va a pagar a partir de la diferencia salarial del juez que antes era secretario de Cámara y que ahora es juez bueno esa diferencia va a pagar recién impuesto a las ganancias es poco dinero pero para el gobierno es una pelea y un paso simbólico haber conseguido que a partir del 2017 aquellos que fueron nombrados jueces comiencen a pagar algo de impuesto a las ganancias y por último un dato político hoy se reunió de nuevo el PJ Alternativo todos los que son gobernadores legisladores como el senador Pichetto que buscan tener su candidato para las elecciones del 2019 varios de ellos ya se han postulado para ser precandidatos a presidente fue la casa de Córdoba y hay todavía esa duda de si el candidato tiene o no que estar junto al kirchnerismo hay algún sector del PJ Alternativo que es directo dice de ninguna manera Pichetto el gobernador de Salta Urtubey el propio gobernador de Córdoba Esquiareti no quieren saber nada con el kirchnerismo ni con Cristina pero algunos sectores sí creen que todos deben sumar para ganarle a Macri escuchá lo que decía Sergio Massa uno de los candidatos justamente del PJ Alternativo a la salida de la reunión queremos un Estado presente que esté al servicio de la gente no un Estado ausente desgraciadamente en la Argentina el Estado ha abandonado funciones como los programas de medicamentos el Estado ha dejado de invertir inventaron un mecanismo que era público-privado que hoy también lo bajaron o sea el fracaso del gobierno nos llevó a que todos los errores económicos terminaran pagándolos los argentinos y tenemos que cambiar el gobierno Massa ¿cómo cree que debería ser la seguridad a partir del nuevo reglamento que se va a sumar a lo que es las fuerzas federales? el programa integral de seguridad en la Argentina tiene que tener una mirada de largo plazo no alcanza con un día hacer un protocolo y otro día anunciar que se mandan militares a la frontera que después no se mandan porque se les quita presupuesto que es lo que pasó en el último año hace tres meses nos anunciaron que mandaban militares a la frontera y después les quitaron presupuesto en el presupuesto nacional a mí me parece que y con la experiencia y con la certeza de haber bajado en Tigre y en San Fernando 80% del delito es que nosotros tenemos la posibilidad de plantearnos una política de seguridad con una mirada integral nuestra frontera es un colador y tenemos que defender nuestra frontera nuestra política migratoria en la Argentina no existe pero además lo más grave es que la pelea contra el narcotráfico se da mirando el dinero del narcotráfico persiguiendo el dinero del narcotráfico es mucho más importante la unidad de lavado en la persecución del narcotráfico que digamos en todo caso encontrar o parar un camión en una ruta que es importante pero es una medida una acción y no una política de fondo estamos riendo acá con Rosendo Fraga gracias por venir no, gracias por invitarme no me voy a ver a Niego Fraga está bien el verano no llega como que hace 24 grados pero me acuerdo una frase suya en noticias tomo sol en traje y si yo camino en traje cuando voy para la calle está siempre dorado Rosendo bienvenido que va a pasar el año que viene a ver yo empezamos primero hagamos un simple ejercicio y si estábamos conversando a fin de diciembre del 2017 no, no lo usemos este ejercicio pero lo que quiero decir si ese es un ejercicio vale porque cuidado entramos un año claro porque si uno mira lo que cambió en 12 meses la economía la política la situación social en los 12 meses que faltan o 10 meses hasta la elección muchas cosas pueden cambiar ¿no es cierto? es decir ¿para peor o para mejor? algunas para mejor y otras para peor a ver empecemos por las peores y después nos quedamos bien bueno depende del punto de vista de cada uno ¿no es cierto? es decir en este sentido pero en principio recién perdón lo veíamos a Sergio Massa con la alternativa nacional del peronismo que podría incluir otros sectores pero el peronismo que es el jugador en cuestión digamos que eso es lo que se va a jugar ¿va a lograr una propuesta no digo unificada pero digo una competencia real? competitiva exacto a ver pongámoslo así si tenemos una polarización pero que está polarizado un 60% de electorados un 40% que no está claro pero un 40% que no está polarizado espacio para construir una alternativa hay el interrogante es si se va a organizar políticamente y si va a tener un candidato competitivo yo creo que este es el punto clave sin un candidato competitivo les va a ser difícil organizarse con perspectiva de poder y la discusión del candidato sin candidato les va a costar mucho porque la gente en política apunta a ganar si yo no tengo un candidato competitivo la polarización y además en la provincia de Buenos Aires si pero sobre todo nivel nacional si hay a nivel nacional bueno veremos si en alguna medida se arrastra en parte ¿no es cierto? por lo menos y quizás quizás esto no es cierto es una una opinión hay un sector de la dirigencia argentina que es muy criticado que tiene muchos defectos pero que la astucia no es lo que le falta ese es el sindicalismo peronista el sindicalismo peronista ya hace tres semanas los dialoguistas de la CGT los gordos se reunieron con la baña y dijeron la baña es el candidato y hace dos semanas la central del gremio del transporte también se reunió con la baña ¿no es cierto? entonces yo creo que los gobernadores discuten entre ellos pero no sé si finalmente el candidato sale de ahí usted también conoce esto la sagacidad del peronismo la maldad también ¿podría el peronismo si se presentara a Cristina cosa que todavía no está oficializada poner algún candidato como para restarle votos para de alguna manera ya que su liderazgo no exista más bueno a ver yo creo que hay mucha gente que quiere el peronismo que el liderazgo no exista más pero si nos acercamos a la elección y no se creó la tercera alternativa va a haber gente del peronismo que va a ir a que va a ir a Cristina ¿cierto? muchas veces sí sí, sí, sí esto es lo que nosotros creo que yo por eso ahora la constitución de la tercera alternativa me parece que hoy para Cristina es más negativo que positivo claro por eso le robaría votos si la polarización extrema me parece que es el juego que más le combina a Cristina ahora Fidanza en una de las veces que vino para acá hizo un análisis en un momento donde dijo ¿qué pasaría si Cristina en este afán como en este objetivo primordial porque Macri no sea reelecto se unifica pero dice yo no soy la candidata yo estoy pero no soy la candidata a mí me parece que yo siempre digo es decir los líderes políticos cambian de ideología por conveniencia interés y circunstancias lo que no cambia es de personal personalidad sí a ver yo precisamente siguiendo avisando la personalidad de Cristina Cristina es decir le interesa más su liderazgo que la de la elección Cristina es capaz de tomar el riesgo de perder una elección ¿no es cierto? para tener su liderazgo vayamos al ya lo ha hecho digamos el tema de Randazzo en la provincia de Buenos Aires las candidaturas bueno se ha perdido la gran madre de la derrota y bueno y hoy la vemos ella con unidad ciudadana en el 70 este me parece que es un poco el punto ¿no? una cosa es decir uno tiene que tratar de ponerse en la cabeza del otro yo puedo hacer una conjetura digo bueno y si el peronismo anticá hacen un acuerdo el peronismo anticá elige una terna de tres para la presidencia y Cristina elige cuál de los tres va a ser ¿no? de manera que se va esto está hablando democrático es porque el gran tema es el a quien le responde dice bueno lo que vamos a privilegiar es ganarle a Macri no la veo a Cristina en ese tipo de acuerdo no sería ella exactamente no la veo a ella ¿y cuánto va a jugar la economía en estos días de repente no está porque en general se habla mucho economía cuando el dólar se dispara pero se disparó el riesgo país que es algo que probablemente nos afecte casi tanto o más que el dólar sí yo también creo que más más y entonces va a ser la elección ¿eh? primero ¿por qué más? dos cosas primero el el gran problema argentino es la deuda exacto y el gran problema por el cual nos miran en el exterior es cómo van a hacer para pagar la deuda del periodo que viene sea el que sea y el riesgo país es el dato más importante de cómo nos ven de de si vamos a poder hoy nos están viendo que no vamos a poder pagar la deuda si esto cambia o no cambia es otra es otra historia hoy para los mercados del exterior el gobierno que venga va a entrar en default el gobierno que venga o va a tener problemas va a estar al borde yo sé que esto no es cierto el número de hoy porque hoy el riesgo estaba en 7.81 el mismo día que escuchamos lo que decía en la información el fondo monetario autorizó la entrada de 5.700 con tan buena noticia con tan buena noticia el riesgo país no nos creen igual este me parece que es el tema entonces yo sé que esto a lo mejor digamos un economista va a decir que no es prudente decirlo que decirlo si el próximo gobierno va a tener que renegociar reprogramar la deuda sea quien sea si lo hace bien evitará el default si no lo hace bien se va a encontrar y acá donde me parece que lo político entra a jugar un papel es decir que Cristina sea una posibilidad Cristina podrá ganar Cristina podrá perder no es cierto y podemos como lo hacíamos recién discutir si va a ser candidata pero asumiendo que puede ser candidata y que puede ganar y eso hace muy difícil que baje el riesgo país sobre el problema que tenemos en general que la deuda que hay que pagar después la candidatura de Cristina me da bueno a los mercados lo complica más ¿por qué asustan los mercados Cristina? si los queridos le pagaron todo al FMI y Takataka le pagaron al Club de París pagaron a Repsol y PF si absolutamente uno puede decir mire nosotros nosotros somos los mejores alumnos en un punto fuimos buenos pagadores si pero la tenían la tenían y ahora no y ahora lo que viene es un escenario distinto no es lo probable que tengamos los próximos 2 o 3 años los commodities como los tuvimos y el mundo es quizá que esté se pinta un poco más complicado también de lo que de lo que parecía ¿no es cierto? en ese sentido y entonces por eso nosotros podemos hablar de candidatos de peronismo del gobierno pero casi que visto de esa manera la elección la va a jugar la economía nada más o la Argentina aunque la economía a lo mejor empiece a derrapar normalmente normalmente la economía juega un papel muy importante en una elección se puede ganar una elección con la economía en contra se puede pero no es lo más fácil ni es lo que comúnmente sucede es lo recomendable por eso el gran desafío del oficialismo es una estrategia política que le permita ganar con una economía que seguramente no va a estar a favor cuando no sé cuántos de ustedes habían hecho un juego de roles una de las últimas veces que vino Rosendo pero yo me acuerdo muy bien que el final de esa nota ya fue hace unos meses era diciembre claro que creo que hablaban de lo que Rosendo le diría a Macri para diciembre y bueno que el tema era el factor social el desborde social y algo no escucharon exacto que hablábamos de los alimentos te acordás que decíamos de Rosendo Rosendo no no pero acá te acordás que hablábamos y decíamos no acá el tema es urgente el tema de los alimentos exacto eso evidentemente lo vieron lo contuvieron en un punto la clase media que del aumento de la pobreza que son los 10 puntos de aumento de la pobreza son clase media que se cayeron a pobres acá en términos sociales la clase media media y alta va a votar por el gobierno pase lo que pase con la economía los sectores de menores porque unidos por el espanto de la posibilidad de Cristina yo creo que sí porque hay una realmente una identificación genuina con el proyecto de Camismo y con Mac los sectores de menores ingresos aunque reciban alimentos y planes sociales van a seguir votando al peronismo cuidado que toda esta asistencia social es eficaz para evitar los saqueos pero no es eficaz para acá el sector que va a definir la elección es la clase media baja clase media baja que puede votar de un lado o puede votar de otro es un sector situación difícil paga tarifas y no recibe asistencia asistencia social y este es el sector que va que está hoy crítico alejado del gobierno pero tampoco todavía está decidido es el 30 ¿el gobierno todavía tiene alguna chance de... no, lo tiene 10 meses eso esto es lo que yo quiero decir 10 meses se dicen Macri puede ser reelecto no es fácil pero puede ser reelecto Cristina puede ganar puede esto no lo sabemos pero lo que yo veo claro ¿no es cierto? es que ese sector social es que va a definir esto es 33% porque la pirámide social es así y después se chica un poquito acá ese 33% bueno ahí está esos 10 puntos que han caído en la pobreza están ahí y quien logre conquistar ese sector es el que a mi juicio gana la próxima elección muchas gracias Rosario no, gracias a ustedes la próxima hacemos el juego de roles claro vamos a seguir apostando gracias Rosario gracias o sea ¿tanda? sí ¿qué tenemos después? ¿vas a decir algo? no yo quiero hablar de tenemos que hablar un poco de la cámara federal no de la cámara sino bueno hay mucha gente presa hay alguien llamó para que liberen a un empresario no sé sí sabemos después de la pausa hasta Rosario no lo sabe chao chao volvemos qué mal le ha ido al destino conmigo qué mal le ha ido empezamos el programa uy, golpeé la mano sí empezamos el programa te pareces a mí te contaste empezamos el programa hablando de el fallo de la cámara para que casi con seguridad sale mañana qué es lo que va a resolver la cámara federal todo lo que Bonadio decidió cuando procesó a todos los integrantes de esta asociación ilícita que él determinó que se dedicaba básicamente a recaudar dinero de modo ilegal a partir de contratos exacto con distintos tipos empresarios que han confesado de las colpas exacto pero de distinto orden porque empezó con un grupo y después se fue ampliando un montón de rubros distintos ahora lo que está en revisión es ese primer gran procesamiento donde Bonadio entiende que Cristina Kirchner es la jefa de esa asociación ilícita después hay otros tramos ahora les voy a contar eso después que se van a ir resolviendo a lo largo del verano pero este es el más importante ¿por qué es el más importante? bueno porque es el centro de toda esta operatoria porque además Bonadio cuando lo firmó dijo que atención pediría el desafuero de Cristina si la cámara el desafuero para la detención no para eso pediría el para la prisión preventiva si la cámara confirma el procesamiento obviamente primero eso tiene que suceder después él tiene que estudiar ese fallo y ver si confirma esto que había escrito después la cámara tiene que tomar porque ¿qué pasa? todos los detenidos están pidiendo su libertad todos los procesados están pidiendo obviamente que los sobresean o que les cambien las calificaciones para una más benigna por ejemplo ¿qué es lo que está haciendo la cámara en este trabajo que se va a conocer mañana? recibiendo llamados no, sí yo te digo algo esto obviamente ningún juez lo reconoce ni lo va a decir ni lo van a escuchar ni van a salir a hablar ni va a estar escrito en ningún fallo ahora yo te puedo garantizar esa información que esto que te voy a decir es información suele suceder en Comodoro Pi en cualquier lado y en todos los tribunales de este tipo en el mundo que cuando hay poderosos en un expediente hay operadores que no, no hablo de cosas non santa que tratan de explicar van y susurran piden por la libertad de alma tratan de explicar que la persona es inocente que bueno digamos una cantidad de cosas vos sabés como fue bueno en este caso casi que si no sacan el fallo es como ya hay una cola que va a salir por la escalante de tribunales de gente y las presiones irían creciendo tanto que se volverían insostenibles en un punto ¿por qué? porque justamente olvidémonos de la política que obviamente también deben estar con sus presiones en esto pero en el mundo sobre todo del empresariado esto fue una poca bueno ca y no ca porque hay un montón de empresarios procesados que no son kirchneristas de ideología no hay tantos hay bastantes pero digo todos confesaron pero digo en principio no tiene que ver con que confesaron ¿qué pasa? muchos aún los que confesaron lo que están lo que va a pasar en la enorme mayoría de los casos es que en vez de reconocerlos como integrantes de una asociación ilícita que cometió determinado delito en la mayoría de los casos bueno ahí ya los puso Daiva los van a cambiar a cohecho cohecho es coima es un delito gravísimo no es que con esto zafan pero integrar una asociación ilícita es todavía más grave según entiendo y los van a procesar se van a ahí están los cuadernos de Centero decir que están procesados pero por cohecho porque entienden que individualmente participaron esporádicamente de situaciones de coimas pero que no eran parte de esta organización de más de tres personas que se dedicaba básicamente en el tiempo a recaudar esta suerte no la va a tener Wagner por ejemplo que fue uno de los primeros arrepentidos y que dio un vuelco a esta causa hay que decirlo esto porque si Wagner no hablaba es posible que nada de todo esto hubiera sucedido como era el esquema de coimas hay gente que ha pedido por Gerardo Ferreira de electroingeniería contemos quién exacto Gerardo Ferreira ese sí es un empresario acá él lo dice sin ningún tipo de problema había un galpón en el 2003 ha hecho grandísimo había un galpón en Córdoba en el 2003 que se llamaba electroingeniería en el 2015 había 10.000 galpones después se quedó con rayos rayos después dejó a toda la gente sin trabajo se expandió no digo hasta el infinito pero en escalas completamente desproporcionadas vamos a decirlo ese señor está preso es uno de los que no aceptó convertirse en un arrepentido se mantiene preso quién preguntó esto y nos vamos a la pausa porque se nos termina el programa y está María Eugenia Vial en dos voces quién preguntó por él no quién preguntó por él no quién habría mandado a preguntar por él y a decir que le correspondería que esté en libertad de otro modo quién dijo hablar por alguien importante del peronismo a favor de Ferreira y quién es esa persona del peronismo lo decimos después de la pausa vamos a la pausa ya volvemos Eugenia Vidal en las dos voces pero antes el enigma hay alguien que ha intentado hacer lobby en la Cámara Federal para liberar por ejemplo entre otros a Gerardo Ferreira empresario acá esto se lo preguntó Mariana Zubik en Twitter ¿será cierto? Elisa Carrió la robó que Mimi Cohen esposa de Gerardo Ferreira testaferro de Sanini escribe Mariana Zubik a través de Miguel Ángel Pichetto está pidiendo la liberación de su marido ¿qué contestó Carrió? Carrió contestó que sí y nosotros contestamos que por lo menos alguien invocó el nombre de Pichetto para pedir por Ferreira ¿qué pasará mañana? ¿apuesto? yo digo que Ferreira sigue preso mañana seguimos en quien se nos da vos es que está María Eugenia Vidal chau hasta mañana que descansen ¡Gracias!